buenos días para todo hoy les voy a mostrar cómo hacer un rico arroz con camarones verduras y vegetales aquí les va les voy a presentar los ingredientes utilizado para el día de hoy ajo en polvo un poquito de pimienta negra el arroz ya está cocido tres huevos un kilo de camarones hay verduras y vegetales la pueden echar a gusto en un sartén a fuego alto vamos a echar un chorrito de los de aceite de oliva y lo vamos a dejar calentar bien cuando éste ya esté caliente vamos a ingresar todos nuestros camarones ya lavados lavados y cortados ya que estos estén bien en la olla lo movemos bien un poquito luego lo dejamos un minuto para luego pasado este minuto voltear todos nuestros camarones y dejarlos un minuto más para luego agregar todos nuestros vegetales y verduras ya cortados en cubitos pequeños y una sopita primero vamos a echar los vegetales para sofreírlos bien junto a los camarones lo dejamos dos minutitos como ven aquí están todos con los camarones luego le echamos un poquito de ajo ajo en polvo y lo movemos bien los ajíes de colores y la cebolla que corté en mitad de cada uno se lo echamos un poquito más adelante para que éstos no se pongan muy blandito aquí está todo ahora lo tapamos dos minutos para que se ablanden un poco nuestras verduras luego lo de tapamos no volvemos a taparlo más siempre a fuego alto ahora vamos a echar como le dije antes los ajíes y la cebolla y movemos bien por un minuto luego le echamos el huevo el huevo lo estoy batiendo con bastante pimienta negra que le presenté al principio luego lo echamos el huevo lo debemos mover bien hasta que seque cuando este ya esté seco seco entonces podemos ingresar nuestro arroz arroz ya cocinado arroz bien cocido porque si se lo echan cruz no terminan nunca bueno aquí está nuestro arroz blanco lo echamos en la olla poco a la vez no lo echamos todo yo utilice dos tazas como le dije de arroz ya cocinado echamos un poquito a la vez lo movemos luego volvemos y cogemos otro poco lo echamos y volvemos a hacer el mismo proceso y lo movemos muy bien recuerdo que si les gusta lo que están viendo no olviden suscribirse darle like darle a la campanita y darme sus hermosos comentarios luego le echamos una cucharada más de aceite de oliva para que no quede muy seco nuestro arroz y volvemos a mover todo muy bien lo dejamos solo dos minutos y pasado estos dos minutos ya nuestro arroz con camarones verduras y vegetales está más que listo para comer espero le haya gustado la receta de hoy no se olviden dejarnos sus hermosos comentarios les deseo a todos buen provecho gracias por seguirnos bendiciones